Armando Iván Delgado Serrano Será sido condenado a una sobredosis de adrenalina De buena adrenalina Mirar hacia arriba ha sido la meta Y pedalar hasta que el cuerpo y cada músculo exploten Esa es la meta, ahora el ciclismo como alas Ciencias políticas cruzar la meta Ha sido mi prioridad, soleal, capaz, tenaz de buen corazón Tan dulce como el buen pan que se hornea con el buen carnal Pedro Melina Cosmán Que no apaga el horno que esta buena merca se está cocinando Pachuca Hidalgo ya saben donde andamos radicando En mi rafla esta mierda está sonando a todo volumen Directamente desde la sierra norte del estado de Puebla Para Pachuca Hidalgo ya saben donde andamos radicando Para Pachuca Hidalgo esta mierda Vete el rap, vete la zona Puebla Es el MC2 del mundo el que esta asolando Es el MC2 del mundo el que esta asolando Yeah, yeah